¡Vamos todavía! ¡Otro video! ¡Otro video! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de reacción. ¡Vamos todavía! ¡Otro videito! ¡Eso! ¿Qué tenemos preparado para hoy? Gracias a todos por los comentarios. Me están llegando un montón de comentarios en Facebook, en Instagram, Youtube también. Gracias por suscribirse. Gracias por las suscripciones, por la vista. ¡Vamos que vamos creciendo! ¡Divirtiendo! ¡Exactamente! Y hoy nos vamos a divertir mucho, ¿eh? ¡Hoy nos vamos a divertir mucho! ¡Eso espero! Porque vamos a reaccionar a Nicolás Bifi, que hizo un video sobre las diferencias entre españoles y argentinos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Es un monólogo de stand-up y a nosotros nos encantan, siempre vamos a ver. Bueno, ahora por la pandemia no podemos, pero... Bueno, y es divertido porque nosotros somos argentinos en España. Él también estuvo en España mucho tiempo, así que bueno, estos stand-ups creo que los hizo acá en España, ¿no? Estando acá. No, no lo sé. Creo que sí. Vamos a darnos cuenta cuando lo veamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a reaccionar a Nicolás Bifi. Vamos. Desde Argentina, uno de los mejores cómicos latinoamericanos, el señor Nicolás Bifi. ¡Fuerte el aplauso para Rupert B! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ap! ¡Ya se fue! ¡Ara hizo yo! ¡Ameme! Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, no me importa la mierda. En realidad, me importa poco. Puedo decir, eh, que gordo, ¿por qué eres tan maleducado? ¿Cómo que no te va a importar? Perdón. Señor a usted, ¿le importa como está el señor detrás tuyo? ¡No! Dígaselo en la cara. La sinceridad se le tocó. ¡Ya me lo dijo! Eso en mi barrio. ¡Uh! ¡Decile! ¡Decile! ¡Decile algo! ¿Qué te pasa? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡No le decís nada! ¡No le decís nada! ¡La cagó! Bueno, no importa. Bueno. ¿Por qué quería él? Quería que se peleen. Bueno. Hace un tiempo llegué a España. Porque cuando yo... Yo de Argentina. Digo. Me voy de Argentina. ¿Por qué vine a España? Voy a empezar. Primero porque... Argentina está pasando un momento excelente. Muy bueno. ¡Uf! Y digo. A ver cómo es el tercer mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero verlo sufrir a los nordacas. A los nordacas. Yo le digo nordacas. A los nordacas. Es verdad. Son unos nordacas. Nordacas. No. Y cuando digo. ¿Dónde voy? ¿Voy a Francia? No sé hablar francés. Esa risa es de marihuana. Quiero que lo sepan. Porque vamos. Vamos a diferenciar las risas. Bien. Digo. Digo. ¡Descubrí! Bueno. Digo. A Francia no entiendo. Italia. Eh, sí. Pero digo. España hablamos el mismo idioma. Perfecto. Hablamos el mismo idioma. Yo tenía un prejuicio. Yo pensé que... Nunca había venido a España. Pensé que ustedes hablaban con una tonada que no era al final. Porque claro. Yo vine a Madrid, ¿no? Entonces... Yo pensé que cuando iba a llegar me iban a hablar de otra manera. Estos son los prejuicios que uno tiene cuando no conoce el país donde va. Entonces yo pensé que era como una cosa más como que me iban a recibir. Como más como... ¡Ay, gordo! ¿Cómo estás? ¡Ay, gordo! ¿Cómo estás? ¡Castañuelas! ¡Ay, ay! ¡Qué lenta lo que la estás pasando! ¡Muy bien! ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Dios de flamenco! ¡No! No. Bueno, pará. Acá hacemos una pausa porque a nosotros sí nos pasa. Estamos en Sevilla. Es la capital del flamenco y olé. Exactamente. Y bueno, en la calle se respira el flamenco y el baile y la sevillana. Sí, la música. Y los vestidos y todo. Así que bueno, nosotros sí. Sí nos recibieron así. No sé si están ahí olé, pero sí, sí. Está esa energía. En el aire se escucha flamenco, música. Sí, sí. Es hermoso. La calidad de los sevillanos es divina. Yo pensé que iban a decir mucho, que iban a decir mucho olé todo el tiempo. Yo pensé que en España se decía todo el tiempo olé. ¿Eh? Toma esto de olé. Olé. ¿Cómo estás, gordo? Olé. ¿Cómo estás, gordo? ¿Qué estáis? ¿Cómo estáis? Nunca dijeron olé en la vida. Llegué, nadie dice olé. Y madrina. No sé cuánto se usa el olé. Ahí, olé. ¿Con cuánto se usa el olé? Ah, no. No, no tanto. Y dije, bueno, me voy a España porque hablamos el mismo idioma. Los huevos hablamos el mismo idioma. Nada que ver. No hablamos nada que ver. Por empezar, como hablamos, no es igual. Nosotros, los argentinos y los italianos, hablamos con la parte de afuera de la boca. Y ustedes hablan con la parte de adentro, una cosa, una cosa. Entonces, claro. Marihuana. 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 Fíjense ustedes los españoles. Hablo a los españoles, ¿no? Le hablo a los españoles. Si hay gente de afuera, no. A los españoles. Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros tenemos la S, esta S, que la usamos para todo. No hay más. Es verdad. Pero sí se dan cuenta. Sí, sí. Nosotros vamos caminando por acá por las calles de Sevilla y de repente escuchamos un Gracias. Y decimos, argentino. Pense argentino. Y eso fue un invento de ustedes, chicos. Cuando colonizaron. De Colón. No viene de Colón. No sean boludos. Una colonoscopia, no. Colonizaron. Ustedes, googleenlo porque no lo voy a explicar aquí, pero ustedes inventaron que hablemos con la S, con esta S. Y ustedes tienen muchas formas. Incluso tenían más y las fueron dejando con el tiempo. Antes, por ejemplo, tenían el plaza, por ejemplo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Algunos son por ahí. La plaza. Por ejemplo, plaza. Tienen... Nosotros decimos todo lo mismo. La misma S. La misma S. Plaza. 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 Vale, tío, joder, coño, coño, tío, joder, cojones, tío, joder, tío, joder, tío, va a joder con el tío Va a joder con el tío Y esta S, chicos, ustedes no se dan cuenta porque viven aquí y ya no se dan cuenta Porque es natural para ustedes, por supuesto, porque son españoles Pero esta S va juntando saliva, chicos Esta S junta mucha saliva Entonces se dice Y se empieza a llenarlo de saliva Y al rato hay como un mecanismo de defensa natural Para sacar esa saliva Que es la jota Entonces, pero, joder, joder Es natural Sí, desde chiquito ya, desde chiquito Los más chiquitos eran jolines Jolines Como para, como para escupitar toda la... Sí, sí Es algo natural, es algo natural Somos muy distintos, por ejemplo Ustedes, quiero que sepan Ustedes, y mirá, ahí se van dando cuenta Son el único país del mundo Que usa el... En serio, hay una que se está muriendo de risa No lo están ni escuchando No, no Está tentadísima Muriendo de risa Vosotros, ¿lo sabían eso? Nadie más en hispanohablante No sé si es una palabra O la estoy inventando Hispanohablante Que usan el vosotros Hay gente de otros países que no sea España Levántame la mano Gente que no sea española Aquí ¿De dónde? De Argentina De Argentina Bueno, fíjate si te falta el móvil Si son argentinos lo decís Argentinos, argentinos Bueno Argentinos ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? ¿De dónde? De Argentina ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? De Costa Rica Seguridad puede sacar a esta gente No me cae bien la gente de Costa Rica Centroamérica a mí no me... De ahí es Enrique Martín, ¿verdad? No, de Puerto Rico Nada que ver Bueno, algo rico era Bueno, rico Costa Rica, Costa Rica Bien ¿Alguien más de otro país? ¿No? Argentina y Costa Rica ¿Bien? ¿De acá? ¿De aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? Levante bien la mano Con firmeza Vamos ¿No? Ah, la concha de su madre Bueno, allá, allá ¿De dónde? Pero eso no se insulta acá De Marruecos Bueno, seguridad Ya tiene dos personas Bien, en el resto Marruecos no me sirve Porque no hablan en español Me supongo Hablan en Marruecosocio No sé quién hablan Marruecosocio En el resto del mundo Que se habla en español En castellano No se dice vosotros Se dice Ustedes 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 Como empezar Uno sin querer Va tomando costumbres Pero el vosotros Es muy difícil Para el que no lo usó nunca Porque el vosotros No es solo vosotros Viene acompañado Con un diptongo Terrible No lo entendemos Los que no lo usamos Y yo lo quiero usar ¿Eh? Digo, vosotros ¿Cómo estáis? ¿Todo mi bien? ¿Bien? ¿Qué suertes? ¿Qué suertes? ¿Estás hablando de catalán? ¿Hablan de monstruo? ¿Hablan de monstruo? ¿En un portugués? ¿Estáis? Es el país más grande del mundo ¿Vale de monstruo? Bueno, Brasil ¿Tengo... Está ahí pasando? Bueno, solo se va a hacer Es difícil en vosotros Para los que no decimos vosotros Es difícil En Argentina Tenemos cuadras ¿Qué son las cuadras? Las calles ¿Por qué? Porque las calles en Argentina Son cuadradas Son cuadradas Sí, es verdad Me cuesta un montón Explicarle a la gente Es una cuadra A dos cuadras Sí, pero ellos no hablan con cuadras Bueno, a dos calles Pero acá las calles Una va para allá La otra va para allá La otra va para allá Es imposible Entonces se ven A 100 metros Acá las cuadras son los de los caballos Entonces no te entiendes Que es una cuadra No, no, no No lo entiendes No No es recomendable dar indicaciones De cuadras, calles No, no, no No te van a entender No, van a Aquí las calles las hizo Un hijo de puta Es verdad ¿Vamos a decirlo? Sí, es verdad Vamos a dibujar Toledo Dale Ah, conches Es verdad Hacé las calles bien finitas Porque en el futuro va a haber conches Así no pasa por ningún lado Así no pasa por ningún lado El que dibujó Toledo Odiaba Toledo Entonces como las calles Es muy fácil ubicarse en Argentina En el tema cuadras Por ejemplo ¿Dónde queda el Carrefour? Le pregunto a alguien ¿Dónde queda el Carrefour? Dos cuadras para allá Una cuadra para la derecha ¿Y dónde llegás? ¿Dónde llegás? A Carrefour Claro En España la cosa cambia Ustedes La distancia Y escuchen esto Porque ni los físicos Lo pueden entender La distancia La miden en tiempo Claro Sí, no tiene sentido No tiene sentido No viste En el único país Solamente en el país Donde inventan el vosotros Puede suceder esto Exacto Es con tiempo La distancia Una locura Vamos caminando por la calle Y de repente Porque ya que te indiquen En Argentina Es dos cuadras para allá Una para la derecha Listo Aquí ya es Perdona ¿Dónde está el Carrefour? ¡Oh! Pues que ¡No me lo lees! ¡No me lo lees! ¡No me lo lees! ¡Joder! Tenía mucha saliva ¡Eh! ¡Que oh! ¡Baja dos! ¡Para ahí! ¡Baja para allá! ¡No hay cuadras! ¡Baja para allí! Encontrarás una paloma En un olivo ¡Ah! Y si la paloma No se ha volado ¡Claro! Ahí puedes preguntar ¿Dónde? Porque no hay No hay ¡Baja para allá! Las calles en España ¡Bajan! 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 O sube! Yo nunca ¡Baja para allá! Yo bajaba ¡Sube para allá! ¡Qué mierda! ¿Qué es que baja? ¿Qué es baja? ¡Ah! Tenés un nivel De construcción Para saber ¿Dónde va? Entonces Usan el tiempo Como medida De distancia Voy caminando Por la calle Y digo Perdón ¿Dónde queda el Mercadona? Que el Mercadona En Argentina No tenemos Mercadona Y el Mercadona Genial chicos Porque Es una mezcla De Mercadona Mercadona Es Maradona Tomando una Fafafa Y una cosa hermosa El logo del Mercadona Tendría que ser Maradona tomando Mercadona ¿Dónde queda el Mercadona? ¿Dónde queda el Mercadona? De aquí a 10 minutos ¿Cómo sabés? Hijo de puta ¿Cómo sabés que son 10 minutos? ¿Qué estabas? Un domingo en tu casa Aburrido Rascándote un cojón Así decía Un cojón Un cojón ¿Vamos al parque del Retiro? Nah No Hoy voy a medir A cuánto queda el Mercadona Oh, otra vez Ya me diste A cuánto queda el Bernabé Ahora con el Hoy toca el Mercadona Hoy toca Cronometra Me veamos Viva España Viva España ¿Qué tal? ¡Frenalo! ¿Y olé? ¿Y olé? ¿Cuánto dices? 10 minutos 10 minutos Ahí está Y ya tienes la información Ya sabe que son 10 minutos Y esa persona va caminando por la calle Esperando que alguien le pregunte ¿Dónde queda el Mercadona? Porque ya sabe Son 10 minutos en distancia Perdón señor ¿Usted tiene que ir al Mercadona? No No ¿A dónde? Voy para mi casa Bueno, si vive cerca del Mercadona Son 10 minutos Claro Ahí está Ya son Y esto la primera vez que me pasó Yo no lo entendía Porque claro Son costumbres distintas En Argentina no se usa A medir en minutos Entonces la primera vez que me pasó Fue raro para mí Yo venía caminando Me encuentro con una chica Digo Disculpa Me estoy buscando el Mercadona ¿Cuánto queda el Mercadona? Ah De aquí a 10 minutos Digo ¿Cómo sabe esta hija de puta? No voy a cronometrar Porque quizás tienen algún tipo de Los cronometros ¿Tres minutos tardé? ¿Tres? ¿Tres minutos? Fue al error Pero claro Después la entendí Porque dije Me habrá visto gordo Y dijo Este gordo Tarda 10 minutos Y un Parece buena forma Yuna Hay que ir No te veo No te veo desde aquí Hay que ir como redondeando O está bien O le damos 20 minutos más No No te vi la seña Habla, habla Decime ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien Está bien ¿Está bien? Está bien En el fútbol Somos muy En el fútbol En los dos países Ambos países Son fanáticos Fanáticos Bien El estadio Bernabéu Es una cosa hermosa Realmente Pero Claro Cuando fui la primera vez Me llamó la atención Que no había rejas Un amigo Español Le digo No tienen rejas ¿Para qué quieres rejas? ¿Cómo? ¿Para qué? Digo Las rejas En Argentina Están las rejas Pero ¿Para qué quieren las rejas? Pero es una pregunta obvia Porque podemos pasar Al estadio de fútbol Si no al campo ¿Para qué? ¿Qué les interesa? Para matar un jugador Para matar un jugador Pero aquí cuando hacen mal una jugada ¿Cómo lo matan? No hay cosas raras Ay Dios Eso es con Sudamérica general Las rejas Y 800 policías Haciendo una carrera Pozo para no tirarte Pozo para no tirarte De todo Y acá es tan normal El tener la cancha ahí al lado Es increíble Hay una gran diferencia Cosa que descubrí Es que usa muchos insultos Sin darse cuenta Sí Insulta mucho Pero no se dan cuenta Y dice Ah coño Yo digo Coño Y lo digo ¿Sí es una señora? Y él dice No es un coñazo El más grande Y ahí Me encanta cuando usa Yo apenas llegué a España Me vino a buscar un amigo Llegué con mis maletas Las guardan en el maletero Y me dice Bueno Vamos a tomar unas birras Porque ustedes toman birras Todo el tiempo Todo el tiempo Una birra Digo No Esperá Vamos al hotel Me pego una ducha Duermo una siesta No No La birra La birra No Vámonos Vamos a tomar unas birras Y a tomar por culo Yo digo En España La cerveza Se toma por el culo No Me muero Todo es por el culo En España Todo es por el culo Por culo Por culo Dámelo en la mano Vamos a ver un show En Parto el culo No Andá solo Andá solo Dejame el culo entero No quiero Se cagan en todo En todo Se cagan en todo Chaval porque me cago en la leche Justo en la leche Te tenés que cagar Andá al váter El nene Tomando el biberón Con mierda Dale No seas basura Bueno gordo Aquí se habla así No me toques los cojones Tampoco lo tenía pensado Lo tenía pensado No es que yo hoy me levanté Y dije A ver le voy a tocar los cojones A este señor Porque debe tener como dos berenjenas Como dijo No me interesa Y por esto cierro Por esto cierro Esto es tremendo Chicos Ustedes no se dan cuenta Porque ya viven aquí Es obvio Pero uno que viene de afuera Es muy fuerte Un amigo Me dice Ah pues vale tío Es que a mí Me sube la poca Me sube la poca Es un problema médico grandísimo No me trajo la poca Y no que me estás filmando No me sube la poca Lo que vi es que hay una parte 2 de este video. Así que si les gusta, denle me gustas, compartan, suscríbanse, comenten. Así hacemos el segundo video de la segunda parte. Nos divertimos muchísimo. Muy bueno, muy bueno. Nos encanta ver esas diferencias entre argentinos y españoles. Porque nosotros vivimos mucho tiempo en España. Vivimos cuando éramos chicos en España. Así que tenemos la cultura española. La cultura española, la cultura argentina. Y nos gusta ver esas diferencias. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse. En la descripción les dejo las redes sociales y los otros videos de reacción que hicimos. Así los miran. Y bueno, síganme. Nos vemos en el próximo video. Espero que se les haya divertido muchísimo. Chau.